El fallecido fue identificado como Kenneth Chávez Gamboa. Los hechos se reportaron cerca de las 6 de la tarde del domingo en la localidad de Baidambú, en Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Los datos suministrados por las autoridades judiciales indicaron que en apariencia se presentó una discusión en la vía pública. Producto de la misma, Chávez recibió un impacto de bala a la altura del abdomen. El joven de 28 años fue llevado urgente al centro médico, donde fue declarado como fallecido. Este se convirtió en la víctima 12 de homicidio en lo que llevamos de 2023 en Pérez Celedón, una cifra que va tomando tintes históricos. Hemos tenido una cantidad de homicidios que ha superado lo que según se nos ha informado un poco históricamente, a lo que normalmente en el cantón que es Pérez Celedón, ha pasado de lo común, pero en realidad la tramitación de los casos va bien, creemos que va bien, ya algunos se han logrado tramitar en forma satisfactoria, los que están en trámite, pues ahí están caminando bien en conjunto de la dirección funcional con el Ministerio Público. Casos que pues llevan su ratito, no son de trámite de la noche a la mañana. Este caso quedó bajo investigación para esclarecer las razones que mediaron en el hecho y al responsable de este homicidio. Homicidio